Y seguimos avanzando por ahí con más cantos, amén. Esperamos que sea una gran bendición para todas sus vidas, hermanos. Vamos a donar este bonito canto que está registrado en la Biblia, un testimonio, una historia. Este tema lleva por nombre El Corrido, El Corrido de Juan. ¡Suéltale! Hace más de dos mil años que estas cosas sucedieron. Del Cordán a sus riberas apareció un fregonero, Juan Bautista se llamaba, era un enviado en el cielo. Hace más de dos mil años que estas cosas sucedieron. En el Cordán a sus riberas apareció un fregonero, Juan Bautista se llamaba, era un enviado en el cielo. Me preguntaron quién eres, soy la voz del justiciero. Generación de un árbol que no se llama, pero no se llama, es un enviado en el cielo. La generación de culebras, ama el derecho del sendero, Y el árbol que no debo el fruto, leña será del infierno. Trapito sacaba el sol, venía agarrando parejo, miedo de ser, escapó. También me dijo su precio, y con esto eres el ganador, de su amante humilde es precio. Música Mi alma no descansará, hasta ver el infierno, y así seré muy feliz, a lograr lo que yo quiero. Juan murió decapitado, en el cielo del Dios eterno, muchos valientes han muerto, Por la verdad sucumbieron, a su nombre como Juan. Yo todavía no lo veo, fue lo que dijo Jesús, de estos acontecimientos. Juan murió decapitado, en el cielo del Dios eterno,